Música Dios nos ama sin compasión Dios nos ama sin compasión Su vida lo partida y en la cruz Así nos quiso demostrar Que Dios nos ama sin compasión Música Si estás cansado, vamos a escuchar Ver tu pena y tu dolor te viene a conseguir Música Si estás cansado, vamos a escuchar Y piensas que no ves Pues Dios nos ama sin compasión 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 Música Dios nos ama sin compasión 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 Dios nos ama sin compasión